Ya, hoy día vamos a enseñar cómo arreglar los colectivos de forma rápida. Tenemos esto. Este auto lo chocaron, lo repararon. Faltó la pintura, así que vamos a ponerle vinilo. Es un arreglo súper rápido, así que lo vamos a hacer al tiro. Echamos agua. Ahí ya está instalado el vinilo. Echamos un poco aquí para no agarrar el vinilo. Y ya está instalado el vinilo. Ahora cortamos lo que sobre. Yo lo hice en dos partes porque generalmente la parte de la unión siempre se infla. Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Ya tengo el otro plazo también cortado, así que lo vamos a hacer al tiro. Ya me va, ¿no? Y ya está instalado. Ya está instalado. Ya está instalado. Ahí ya está instalado. Y ya está instalado. Bien, ya está instalado. Y ya está instalado. La parte útil es lahuhรı. Ya está instalado. La parte útil es la línea y ya está instalado. Llegamos. Cuatro minutos y ahora seco. Como ven, ahí está listo. Me more. Cuatro minutos. Pasa lo que es totalmente piola. Así que eso chiquillo, ahora me queda solamente lo que es la orilla y está listo. Pasa lo que es la orilla y está listo. Pasa lo que es la orilla y está listo. Pasa lo que es la orilla y está listo.